¡Chachicamio! Bien, lo primero que vas a hacer es dirigirte, es presionar la combinación de teclas Windows E o abrir el explorador. Vas a ir a este equipo y a continuación lo que vas a hacer es hacer clic con el botón derecho sobre este equipo, propiedades. En esta parte del vídeo lo que quiero enseñarles es a colocarle un nombre a la máquina de manera tal que cuando uno la vea en una red sepa qué máquina es. Para hacer eso nosotros vamos a hacer clic en cambiar configuración. Se te va a abrir esta ventana que estás viendo que es la ventana de propiedades del sistema. Y lo que vas a hacer acá es, puedes poner una descripción, por ejemplo, equipo de la casa del profe. Y a continuación vamos a hacer clic en cambiar. Y bueno, fíjate una cosa, acá en nombre de equipo vas a poner el que vos quieras, el único requisito es que trates de no usar símbolos, o sea, guión, com y todo eso, quizás te da algún problemita y que no dejes espacio, o sea, va todo junto. Le llamas alfa, omega, verónica, feeling teachings, tension feeling. Bueno, le pones algo así y acá en el grupo de trabajo es importante que coloques el mismo grupo de trabajo, tanto para tu PC como para la otra PC con la que quieras conectarte a red, o con el grupo de PC con el cual vayas a conectarte en red. En este caso yo lo puse casa y voy a imaginar el caso de que mi notebook esté allá, cosa que no es así porque esto ya probamos que funciona al 100% en clases y hemos resuelto varios problemas que han surgido en eso. Bueno, ahí le daríamos, cuando hiciéramos el cambio le daríamos a aceptar y esto nos obligaría a reiniciar la PC, cosa que no queremos. Bueno, yo no quiero porque tendría que pausar el tutorial y todo eso, y qué flojera. O qué paja, cancelamos. En este caso, porque bueno, yo ya lo hice, ya hice mi red, ya te mostré la primera parte, cambiar el nombre de tu máquina. Muy bien, la segunda parte consiste en que tengas abierta la ventana de este equipo de Windows y vayas al panel de redes, ves acá red, botón derecho, propiedades. También hay 20 millones de formas de acceder a las propiedades de red, así que todas son igualmente válidas. Si ya conoces otra, divino. Entonces, botón derecho sobre red, vamos a propiedades, y acá vamos a configurar lo que es el adaptador. Hacemos clic en cambiar la configuración del adaptador y acá vamos a ver los adaptadores que tengamos. O sea, los adaptadores son chicos, hace referencia al hardware que utilizas para conectarte a una red, ya sea por ejemplo un adaptador inalámbrico, wifi, bluetooth, o por ejemplo en este caso mi máquina viene con dos placas de red integrada, entonces tengo dos adaptadores donde yo puedo poner dos cables. En este caso yo estoy desconectado de una red actualmente, pero lo que te quiero enseñar en esta parte del video es a configurar. ¿Qué vamos a configurar? Bueno, suponte que yo voy a utilizar este adaptador. Le voy a apretar con el botón derecho propiedades y vamos incluso, mira, fíjate que le puedes cambiar el nombre, eso es muy útil. Es extremadamente útil ser organizado y creo que se me acaba de apagar un reflector. ¿Sí? ¿Se me murió un reflector? ¡No! No sé cómo me estoy viendo. Ojalá que el profesor ya está viendo guapo. Bueno, eso es lo importante. Entonces vamos a hacer clic en cambiar nombre y le podemos poner cable de red o conexión cableada, lo que vos quieras. Bien, botón derecho, propiedades. Y en este apartado lo que vas a tener que hacer es simplemente hacer clic en protocolo de internet versión 4. TCP barra IP B4. Le hacemos un clic para seleccionarlo y luego clic en propiedades. Acá vos vas a elegir tu propia dirección IP. La mayoría de las direcciones IP son parecidas, ¿no? Por ejemplo, podríamos ponerle 192, 168, no sé, 22 y lo que quieras acá. La máscara de subred siempre, siempre, siempre es la misma. Y acá al servidor DNS le podrías poner 4, o sea, si querés usar algo manual, ¿no? 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Bien, eso depende de cada uno. En lo que es esta parte que dice puerta de enlace predeterminado, lo que vas a hacer es averiguar cuál es la dirección IP de tu router o modem de arnet o lo que sea. Generalmente suele ser 192, 168, a ver, por acá tengo la mía, justo yo tuve 2, 192, uy, puse 182, 192, 168, 1.1. Bueno, entonces vamos a emplear es silla. Bueno, ya la sabía de antemano, pero generalmente está escrita detrás, o puede ser punto cero también. Generalmente está escrita detrás del modem o en el manual de usuario, o te buscas en internet el modelo del modem y puse cuál es la dirección IP. Generalmente suelen ser esas 192, 168, 0, 1, o 1, 1. Bien, entonces lo que estamos diciendo acá es que nuestra dirección IP es esta. Bueno, de hecho en lugar de poner 22, estaría bueno poner 1 acá si coincidan. Cambiaríamos solamente esta partecita. O sea que cuando configuramos otra máquina vamos a poner casi todo igual, menos el 21. El 21 lo vamos a cambiar porque ya va a estar ocupado. Muy bien, a eso le darías aceptar y estaría divino. Bueno, acá me dice que no puede ser el mismo el servidor. Me gusta que pasen cosas porque uno puede resolver esos problemas. Bien, igual como les digo, de última si tienen algún problema acá vayan a propiedades usar automáticamente. Bien, es el caso más jodido pero no creo que tengan problema. Bien, cancela, bueno le dan a aceptar a usted a todo esto y ya van a tener configurada su máquina para lo que es red. Bien, lo siguiente que van a hacer es hacer clic en red acá. Y ustedes van a apreciar que dice este equipo no está conectado, haz clic para conectar, conectarse a una red. Y se va a conectar, bueno en este caso no porque mi máquina está fuera de línea. Pero hay un par de cositas que estarían buenas que aprendas a hacer. Y antes de hacer esto vas a botón derecho, sobre redes, propiedades y donde te dice configuración del adaptador. Fíjate abajo que tenés a lo que dice cambiar configuración de uso compartido. Le haces un clic y acá vas a empezar a activar. Para lo que es privado vamos a activar la detección de redes, activar la configuración automática de los dispositivos conectados a la red, activar el uso compartido de impresoras. Para lo que es el invitado público lo vas a hacer también, vas a compartir todo. Y en todas las redes vas a habilitar el compartir. Y te recomiendo, es una red para vos y no es para una gran empresa que necesite alta seguridad. O no tengas cosas muy sensibles. De todas formas ya hay tutoriales en el canal que te enseña, la pone contraseña y encriptar a todas las unidades. Deberías chequeártelo por si tenés algún material que no quieres que nadie robe. De todas formas no sos famoso, no sos rico o algo así. Como que a nadie importa. Nadie tiene interés en robarte. Una foto de tu novia en tanga, lo que sea. Bien, entonces vas a desactivar el uso compartido por contraseña. Una vez que hayas hecho esto, vas a volver a redes y vas a dar clic acá y apretas como para que se actualice. Yo como te digo, estoy desconectado. Este es un paso a paso para que vos lo veas. Ya lo hicimos en clase. Bueno, vas a cerrar esto. Lo siguiente que vas a hacer, bueno, fíjate que ya tenemos tres partes. Configuramos el nombre de la compu, configuramos el adaptador de red y por último configuramos lo que es el uso compartido. Ahora, ¿cómo yo puedo compartir una carpeta o archivo? Fácil. Le hago un clic con el botón derecho a esa carpeta. No sé, voy a buscar una carpeta random. Por ejemplo, acá tengo una app que se llama Drawycam. No, voy a crear una carpeta acá. Nuevo, carpeta. Le voy a meter esto adentro y te voy a mostrar. Clic con el botón derecho sobre la carpeta. Vas a propiedades. Y donde dice compartir, le haces clic a la pestaña. Haces clic de nuevo en la pestaña compartir. Y acá vas a agregar todos. Todos. Agregar. Y acá le vas a dar el nivel de permiso. Te recomiendo que sea solo lectura si el equipo no es confiable. O sea, la persona va a poder visualizar, copiar tus archivos, pero no va a poder eliminarlos ni sobreescribirlos. Y si le das el permiso de lectura y escritura, bueno, la persona va a poder agregar cosas a tu carpeta, borrarlas y todo eso. Bien, yo en este caso voy a dejar lectura. Y le das a compartir y listo. Bien, ahora lo que vas a hacer es hacer clic en uso avanzado compartido. Compartir esta carpeta. Ahí te dice cómo va a ser el nombre, el límite de usuarios que pueden trabajar en simultáneo, los permisos. Le haces clic en permisos. Y acá vas a poder ver una serie de usuarios. Incluso puedes agregar más usuarios y demás. Le haces clic a todos y acá puedes incluso darle hasta el control total. Solamente voy a dejar que la persona lea. Bien. Y le voy a denegar. No. Que lea. Y voy a denegar. No. Lea no. No sabía que te hacía eso. Le das a aplicar y le das a aceptar. Aplicar, aceptar, cerrar. Bien. A veces suele pasar de que cuando vos entras a la parte de red, puedes ver lo que estás compartiendo. Otras veces no, porque no estás conectado. Y así es la vida. Escúchame. Ya sé que quizás no seas pobre. O no sé, no pobre. Pobre en el sentido de no tener muchas máquinas. Puedes tener un maquinón, pero no tener más máquinas para practicar esto. Te recomiendo que bajes el programa VM VirtualBox. Y eso te va a permitir crear máquinas virtuales con las cuales vas a poder practicar cómo armar y configurar una red. Bien. Perfecto. Ahora, hay un video donde trato exclusivamente el tema de por qué no puedo ver los equipos en red. Bueno, imagínate que no quieras solucionarlo porque implica algún riesgo para tu seguridad o algo así. Lo que puedes hacer para acceder a otro equipo es crear un acceso directo. Botón derecho. Nuevo. Acceso directo. Y acá vas a escribirle la dirección IP del elemento. Le pones, por ejemplo, barra bar. Perdón. Tengo un teclado de inglés y... Oh, pinche teclado de inglés. No me vas a dejar. A ver, uno de estos tiene que ser. Ahí está. Bueno, acá en este apartado vas a poner una dirección parecida a esta que sería la dirección que le hayas puesto a tu otro equipo. Por ejemplo. No sé. Imagínate que sea 23 lo que yo le haya puesto. Y acá pasa de que el teclado no... Perro, teclado de inglés. No sé cuál es. Y encima está con español. Y ves. Tendrías que poner una doble barra invertida. Le das como un siguiente a esto. Acá me va a dar un problema porque, bueno, obviamente no va a encontrar. Pero en clases lo hicimos. Salió bárbaro. Pusimos la dirección IP. Y quedó fantástico. Se pudo acceder sin ningún tipo de problema. Mira, vos no me va a dejar. No me va a dejar poner esto. A ver, puede ser. No, no me va a dejar. Ah, cabrón. Bueno, la cuestión es que acá tenemos que poner la dirección IP y obviamente estar conectados a una red. Y que las máquinas estén conectadas y que no haya ningún problema físico a nivel de hardware. ¿De qué otra forma podemos comprobar si la máquina está conectada a otra o a un router? Bueno, presionamos la tecla Windows y escribimos CMD. Que es el símbolo del sistema. Y acá fíjate que tenés unos comandos interesantes como el ipconfig. Bien. Bueno, fíjate que el ipconfig te muestra de entrada los adaptadores y su información. Bueno, acá te dice, mamilo, no estás conectado. Suponte que estuviera conectado. Si estuvieses conectado, podríamos hacer ping y poner la dirección que nosotros queramos. Por ejemplo, 192, 168, punto 1, punto 1. Y ahí va a mandar un paquete desde nuestra compu hacia otra compu. Y fíjate que ahí te dice paquetes enviados, 4. Perdidos, 4. O sea que no envío a ningún lado porque obvio está desconectado. Bueno, pero esa es una forma de la que puedes utilizar para comprobar si está funcionando todo. De todas formas. Cuando estás haciendo el cableado de red, asegúrate de tener un tester. De armar bien los cables. Y si todo está divino, va a funcionar así. Bien. Bueno, me gustó hacerles este tutorial, chicos, para ustedes hace rato que siento que se los debía. Y bueno, ya vamos a ver un poquito más de redes. Hasta la próxima. Che Ignacio, acuérdate de llevar la memoria RAM, por favor. Y bueno, ya vamos a ver.